Hola ¡Suscríbete! 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 Papá... ...some gringos have found me ¡Americanos! I am not hurt They say they only want to meet No! I do not trust them He says you are malos, peligrosos, but he has given me a location ¡Saddle up! ¡We need General Barrow alive! ¡But I don't expect him to be friendly! ¡I want to get to that RV first! ¡I'm in! ¡Let's go! ¡Fire! ¡Roger! ¡A copy! No, no, no. Fucking hell. This is the RP. Keep your eyes open. I don't trust the big man. Enemy activity, stay sharp. It's the general. We got a grunt all by his lonesome. You're the truck. Ambush! General fucked us over. Get him! We're out of the cage. I have a shot. Engage it. Grenade, watch out! Grenade, grenade! Grenade! Thunder, you're out of the cage. Roger, man. Got it. I've got a gig of lightning in a jungle. I've got a gig. I've got a gig. ¡No hay nada que reportar por el movimiento! ¡Vamos a la presión de los enemigos! ¡Perdimos contacto con el enemigo! ¡Sale del servicio! ¡Esto no es como pedir ayuda en Bolivia! ¡Esto no es el tipo normal de ayuda que estamos pidiendo! ¡Nos estamos trabajando con los rebeles! ¡Nos queremos descargar el cartel de Santa Blanca! ¡No pueden ser feliz con cómo se tratan de su país! ¿Están tratando de lo mejor que los americanos? Señor, tu hija está segura. Si no te ayudas, te vienen con nosotros. Ok, ¡all clear! ¡No, no, no, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.